Buenos días compañeras, compañeros. Procedemos a dar a conocer la nota de prensa de la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Mesa de Negociación hoy miércoles 15 de mayo de 2019. Bienaventurados quienes tienen en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. La delegación del Grupo ante la Mesa de Negociación agradece a Dios por este nuevo día. Iniciamos una nueva jornada de fe y esperanza para avanzar como artesanos creativos de la paz y tenaces promotores de la fraternidad. Informamos a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional que el día de ayer, 14 de mayo, discutimos y avanzamos entre las dificultades que representa la inconsistencia, puesto que un día se acuerda algo que al día siguiente ya no se reconoce como acordado. Difícil camino el de la paz, lo sabemos, pero ni nos cansamos ni nos rendimos porque somos orgullosos servidores de un pueblo grande y bueno que merece todos los esfuerzos para lograr lo mejor. Reiteramos nuestra obligación de atender con todo respeto las propuestas de los señores testigos que han pedido acercar posiciones desde una sincera y honesta reflexión que tome en cuenta todas las consideraciones. Como nicaragüenses, los participantes en la mesa debemos propiciar entendimientos patrióticos y cristianos para acercarnos a los indispensables acuerdos que nuestro pueblo nos exige a todas y a todos. Confiamos en la justicia y la sensatez como dones que pedimos al Espíritu Santo siga derramando para avanzar hacia consenso y cumplimiento de acuerdo a nuestra Constitución y leyes. Con paciencia y mucha perseverancia, como nuestra Nicaragua digna, bendita y siempre libre, nos reclama a todas y a todos, vamos adelante. Estos días de gran espíritu patrio y de gran orgullo de nuestra soberanía nacional seguimos ineludiblemente comprometidos con la justicia, lo digno, con todos esos inmensos valores humanos cristianos de nuestra cultura, de familia, de fraternidad, de espiritualidad, paz, patria y porvenir. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos dichosos quienes en ti confían. Nos saludamos con el corazón solidario que desde el cielo en palabras de Darío inmortal late por las victorias de la paz. Sandino vive, Nicaragua triunfa en paz y unidad. Miércoles 15 de mayo del 2019, Delegación del Grun ante la Mesa de Negociación. Hasta aquí compañeras y compañeros, la nota de prensa del día de hoy 15 de mayo de 2019, de nuevo agradeciéndoles su presencia. Muchas gracias.